¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambia tu dash y cambia tu ataque especial Que es el objeto que está en el pocket, en el bolsillo Que es el Hughes and Roses ¿Vale? Es raro Es un personaje raro Esta es Rebecca, ¿vale? El diseño está muy guay Eso es innegable El objeto activo que está en el bolsillo Es este de aquí abajo Hughes and Roses ¿Vale? Que es de... Se carga con el tiempo Además tenemos una barra Aquí, ¿la veis? Esta barra se va cargando Cuando vayamos matando enemigos Y cuando se carga toda Hacemos el ataque especial Si tiras el ataque especial Con la barra vacía Ganas un corazón roto Pierdes vida y ganas un corazón roto ¿Vale? Eh... Bueno Basura de ítem Fétido Repugnante Empezamos con un corazón blanco Wow Cuño, dije Me van a salir corazones En todas las jogueras Impresionante Vale, supuestamente Se va cargando la barra O debería irse cargando, ¿no? A mí no se me carga Igual se carga con voces Y cuando está cargada del todo Podemos utilizar el ataque especial Que es un torrente de lágrimas ¿Vale? Que además, pues Se modifican con Modificadores De lágrimas ¿Vale? Guadaña Eh, se carga un poquito la barra Guadaña Tech Lo que sea Vale Esto es muy bueno Y esto es muy bueno también Esas dos cosas Me gustaría llevarme La batería Pocha esa Bueno, la batería pocha Si, la polla, loco Me gustaría llevarme la batería esa Y lo otro robarlo Joder, cuantos corazones ¿No? Lo de las personalidades Si que no lo entiendo Está más o menos explicado En el... En la página del mod Pero no lo acabo de entender Del todo Va cargando con daño ¿No? Con daño Con enemigos muertos No me queda muy claro Del todo ¿Ves? Yo no puedo utilizar aquí El... Torrente ¡Ay! Ah, ese es el dash No lo había utilizado todavía No sé si hace daño A los enemigos La verdad Vale, este es el espejo ¿Veis que tenemos uno blanco Y uno rojo? Cuanto más te alejas Más rápido cambia Cuanto más te acercas Se queda fijo Voy a probar el blanco A ver Vale, el blanco Mira Personalidad eterna Rebeca ya no puede disparar En su lugar Dispara las llamas A un coste de las cargas Estaquear cargas Es similar a Neptuno Dobleta para hacer un dash Similar a Marte Activas un... Una cantidad de rayos Vamos a probarlo Ah, se va cargando Hostia Hermano ¿Qué es esto? Vuelo, ¿no? ¿Y cuando se carga todo? Vamos a probarlo con el boss Un blue map Me da pena no poder llevarme esto A menos que... ¿Que esa bomba? Clavadísimo, ¿no? Siete monedas justitas Vale, cárgate todo Ahí está Y me llevo esto No puedo moverme, ¿eh? Si disparas Te quedas quieto ¿Puedo pegarle así? ¿Con esto? Sí, pero vamos El daño es bastante lamentable Esto es un poco lamentable Necesito corazones Un momento Y necesito... Ah, bombas No... Bueno, pues espérate Puedo entrar aquí No me gusta esta personalidad, ¿eh? ¿Bombas? ¿O algo? Bueno, bombas me han dado Bombas me han dado Mira la carilla Que tiene los ojos Tiene como... Puresita Bueno, vámonos No sé si tiene desbloqueos Sé que... Hostia, que fea es Sé que... La versión Tainted Creo que hay que desbloquearla De la forma normal ¿Sabes? Vale, no hace falta cargarlo entero, ¿verdad? Coño, el dash Es verdad Vale, cargado Vale, vale Voy entendiendo un poco Voy entendiendo un poquito el personaje Complicado, ¿eh? ¡Woohoo! Hace daño la carga No parece que haga daño la carga, ¿eh? Virgo Bueno Hace daño Hace, pero no mucho Bastante pocha la carga, ¿eh? La carga es bastante pocha Pochenta ¿Cuánto pasa? Vale Luego cambiamos de personalidad, ¿eh? A probar otras, claro No sé si tenga desbloqueos Creo que no Puedo ir así, ¿no? Empameando así Tío, es lo que cuesta, tú Lo dejas cargar un poquito ¡Pum! 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 Vale, tengo un corazón azul ¿Qué tipo de personalidad me dará esto? Ah, que tengo esto ya cargado ¡Holy shit! Vale, quiero probar el azul Alma de... Personalidad de alma, ¿no? Double tap is teleport Control de target to wear to spawn No me gusta Activa para... No sé qué Vale, una ráfaga de lágrimas Similar al Wissup ¿Qué es el Wissup? ¿El Shub da Wup? Ganas un multiplicador de daño corto Después del teleport Vamos a probarlo, ¿sabes? Pero no me... Curioso Curioso es Uh, corazón negro Si lo mantengo Podremos probarlo, ¿eh? ¿Qué personaje tan raro, no? O sea, yo hago así Y gano un pequeño multiplicador de daño Algo así, tal Y pego un montón Cuando salgo del teleport Pues te diré que me parece mejor Que la versión esa de Ángel La versión eterna esa No pueden darme, ¿eh? Soy inmortal Dentro del teleport Está guay eso Vamos a entrar aquí Bomba, por favor Me falta una bomba Una moneda, tío Moneda Una moneda me falta Una moneda me falta Una moneda... Bueno, da igual Vámonos Un poco raro el personaje, ¿no? Bastante raro Pero curioso Original Cuanto menos Eso está bien Rebequita Pega bastante, ¿eh? Cuando sale de la transformación Cuando sale de la Invis Dura poquito Pero con Rock Bottom Tiene que ser Es una locura, ¿no? Ahí, dejas un charco de creep También Con Rock Bottom Eso tiene que estar roto Toma Ah, que puedes Puedes atravesar Soul of the Lost Mierda, tío He perdido el corazón negro Quería probar la transformación Soy malardo, cabrón Supongo que también Poder entrar en la... ¿Tengo unas irmas espectrales? Tengo unas irmas espectrales También Curioso ¿Aquí qué hay? Options Me haría feliz Poder llevármelo No está mal Disparas Hiper lento Pero Disparas Cuatro lagrimazos ¿Esto es bueno? Hematémesis O sea O sea, puedo atravesar esto, ¿no? Puedes atravesar Precipicios O sea, huecos Cuidado, ¿eh? Poca broma Y lágrimas espectrales Y lágrimas espectrales Esta transformación puede ser de las mejores Yo creo, ¿eh? Una bomba Una bomba Por fin Y les pego también En la... En... En el teleport Tengo dos... Dos rayos, ¿eh? O sea, dos rayos Dos cargas De la ulti La ulti, ¿sabes? A ver He disparado ¿Ha hecho la ulti? No ha hecho nada ¡Qué mierda la ulti! La ulti es muy mala, tío Del eterno es mucho mejor, ¿eh? La ulti de transformación eterna es mucho mejor Vale ¿Y la roja? ¿Me dejas cambiar, por favor? Vale Double tap is a dash similar to Mars Activa... Da lágrimas A ver No es mala esta Me la va a quedar, yo creo Pero quiero probar la otra barraje Bueno, da igual Puedes romper el espejo también Si no me equivoco Oye, ¿y los pactos? ¿No me salen? Voy a entrar aquí Lo único que no es bueno De esta transformación Es la ulti, tío De la eterna Era un rayo bestial Mira, haces así Ah, lo he perdido No tengo nada de vida, ¿eh? No he conseguido nada Muy pocho Haces así Y tiras como un pulmón de monstruo ¿Sabes? Es bastante mierda Vale, esto me viene muy bien Mierda Adiós, posible pacto Woof Ay, es verdad que queda La versión de Brimstone Casi me pilla, cabrón Porque va tan Porque va tan acelerado Coño Lo que me ha costado Dios bendito A ver, ¿puedo coger eso? No puedo Hombre, puedo hacer así Y ahora me vuelvo Joder Buenas, Heriot Tengo que aguantar Porque tengo buena build realmente Bueno, buena build Bueno, buena build no Lo que tengo es un cuacho Ya está Que el cuacho está bien Mierda A ver una bomba aquí Crack Aquí hay una bomba La pongo yo Todo por culo Voy a estar esperando ¿Sabes? Que el tío haga lo que yo quiero Vamos al Kiss No me molesta ¿Dónde estoy? Ah ¿Quién queda? Se ha muerto ¿Cómo se ha muerto? Pues no lo sé Yuhuuu ¿Mai Murrun? He maté a Messi Bueno, está bien Me curo Una pildora dorada De un solo uso Me acaban de timar Lo más grande Me siento engañado Pues esta personalidad Me gusta Si consigo otro tipo de corazón La cambio, ¿vale? Para probarlas Pero tenía el corazón negro Y lo he perdido Porque soy malísimo Jugando a este videojuego Bueno Bombas Vale, ¿estamos en XXL? ¿O Crystal Key? ¿La Crystal Key? Ah Esto era la polla Es verdad Que la Crystal Key Te daba el efecto De la Red Key Al azar Pero era cuando recibías Daño O cuando limpias La habitación A ver Cuando limpias No puedo utilizarlo ahora Oh, corazón negro Para el espejo Déjalo ahí Vamos a probar La personalidad Oscura Ah, no Si puedo cogerlo Si tengo la Biblia Satánica Eres tonto Eres tonto Me he dejado Y lo sé El arma de The Lost ¿Vale? Por ahí Pero Realmente no la quiero Porque no voy a por pactos No puedo moverme Me he quedado enganchado Me he quedado enganchado Por hacer el tonto ¿Sabes? Diréis No puedo coger eso Claro que puedo Cabrón Claro que puedo Puedes todo lo que te propongas Oye ¿Este piso es XXL? No Súper grande ¿No? Vale Quiero probar El corazón negro Aquí Evil personality Double tap is a short dash ¿Vale? Es un dash corto Que deja fuego En el camino Stackear llamas Mejora las llamas Que ocasionalmente Pueden disparar Un brimstone A la llama ¿Qué? Hay que probarlo Ah Esto va a ser como lo del El monstruo este de mausoleo ¿No? Sí Pero yo aquí no veo Ah Que lo disparan A la más cercana Un poco pocho Un poco pocho Ya está Superadlo ¿Sabes? Un poco pocho Pues me gustaba la otra ¿Eh? La azul Me gustaba la otra Transformación La evil Esta No me No me nome No me nome No me nome Quete quete Voy a llevar esto La crystal key Que esto es La crystal key Es muy buen objeto Chiquita Mierda Mierda Ojito ¿Eh? Cojonudo Olé Not bad Con una sola bomba Que le he dado Dame más Dame algo bueno Puerco Ya no te doy más Me dejé dos mini baterías Por algún lado Si no me equivoco Aquí abajo Donde conseguí la biblia negra Pion Pion Correctísimo Papá Pum 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 ¿Me dejé algo en la tienda? No Vale No me gusta mucho La transformación esta Por ahora Mi favorita es la azul Voy a utilizarlo Me da igual Lo del pacto Eh Se me está recargando Ah Claro Que tengo la batería Aquella Es verdad Ole Que rico Papá Muerte por Dios Lo que aguanta el tío Voy a coger estas píldoras Porque me apetece Porque puedo Bien No sé si la suerte Afectará a la Crystal Cake Quiero creer que sí O sea Cuanto mayor sea Mi medidor de suerte Más veces Se activará la Crystal Cake Quiero creer que sí Porque cuesta Mucho Que la Crystal Cake Haga efecto ¿No? GB Book Va a ser que no A ver Me lo puedo llevar No me cuesta nada Llevármelo Y puedo ser así Y relolear este corazón En una llave Word No es malo GB Book Es mejor que Que en Afterbirth En Afterbirth Era una basura Pero una basura Fétida Ojo Red Cake Nice Buenas Buenas Heria Ojo ¿Por qué cae ahí? ¿Por qué? Pues nada chicos No voy a ir Un pacto De Ángel Nunca Nunca Por lo que veo Estamos en Depths 1 Y no he entrado A un solo pacto También es culpa mía Supongo Corazones negros Por favor Gracias Gracias Un detalle Gracias Un detallazo OLE Aquí tendría Ya que estar dejando Fuegos ¿No? Es que lo de la llama ¿Cuándo tira el Brimstone? Supuestamente Es que lo del Brimstone No sé cuándo lo hace Ese no sé cuándo lo hace Qué malo es También hay una transformación O sea Una transformación Una personalidad Para los corazones Podridos Para los corazones Rotos Para los corazones Dorados Y no sé si me dejo Y no sé si me dejo Alguno Coño Lostive Blood Gracias Un poquito de power up ¿No? Qué buen ítem Tío Muchas gracias Voy para abajo Y creo que para abajo No está el boss Así que voy por aquí Correcto 1 con 11 de daño Pam-pim-pam-pum Uuuh Ojo Puedes llegar a conseguir La sala ultra secreta Uuuh La sala ultra secreta Sí De hecho tuve Hay un capítulo Hay un capítulo No recuerdo cuál Evidentemente En el que Era una fumada Lo de la crystal case ¿Sabes? Que estaba rotísima Y encontré un montón De salas ultra secretas Con ella ¡Ole! Vale Voy a dar aquí ¿Qué me ha dado? Death Death invertida ¿Qué hacía? Crowheart No veo, tío Algo aquí, eh Crowheart ¡Otro corazón! The world Voy a utilizarlo Why not Voy a reventar esto Paso Ahí va ¿Qué es esto? Blasphemy Cada vez que compres Un ítem En el pacto del demonio La estatua de satán Se transformará En un ángel caído Ah, en una estatua De ángel caído Que hará parecer Un super hostil Ángel caído Derrotarlo Te dará Un objeto al azar Del pacto con el diablo Qué guapo, tío Pues me lo voy a llevar A ver si tengo suerte De De un pacto con el diablo, tío Creo que nunca lo he probado Esto, eh Este objeto Me suena que nunca lo he probado Aquí me llevo esto Evidentemente ¡Quieto! Me puse una barrera De fuego ¡Ah, cojo! ¡Dios! Lo activo con el Huns and Roses ese Pues eso está roto, coño ¿Qué ha sacrificado? Qué rico Me voy a quedar con esto Quiero probarlo mejor, eh Lo de los fuegos Lo utilizas con el Huns and Roses Coño Pues eso es tope, coño Y esto The Tower Porque se ha revelado la sala secreta En el mapa Porque se ha revelado la sala secreta En el mapa Rebecca vs Greed O sea ¿Ese es así? ¡Holy shit! Vale, este es mucho mejor, eh Realidad todos los pickups Esto me lo va a llevar Esto no Esto no Vale Vale, pum Telepurd Voy a usarlo ¿Por qué no? ¡Salud! Telepills Telepills Cuánta vida Que alguien me lo explique Lo de las máquinas A veces es un sinsentido Te lo prometo Un sinsentido Mierda Qué asco de habitación La odio esta habitación Babilonia, bebé No puedo coger eso Explosivo Un poco pocho Pero supongo que mejor que nada Creo que explosivo Debería cargar más rápido Porque carga muy lento Pero igual estoy pidiendo mucho Para, para, para Corazón negro Vale, me conviene quitarme corazones rojos Me conviene muchísimo Así que voy a quitármelos Con la biblia negra Ah, no Pero aquí no hay boss Aquí esto es polaroid Y negativo ya Fuck Nope No es mal ítem, eh Evidentemente O sea, no es mal trinque Pero quiero llevarme este Vale, necesito Me hago la voz ¿Me hago la voz rush? Sí, ¿no? Debería buscar el full El de full Que creo que estaba en una habitación Por aquí arriba Por aquí arriba Aquí A ver, no me siento muy fuerte Para vos rush También te digo, eh Muy falso eso Buena, Heria Eh, pude haber sacado cosas En lugar de reventarla Pero bueno Uh, el cupón es Dios ¿No? Me puedo llevar cosas gratis Del pacto Me puedo llevar cosas gratis Del pacto Tío Pero no Me caiga la biblia negra Vámonos Oh, pero espérate Que la voz rush Teniendo este poder Puede ser un absoluto paseo Y además tengo casi vida infinita Con la biblia negra Y la batería esta Vámonos Atentos, eh Cerda Está bastante OP, eh Vale, que me llevo Polaroid en negativo Negativo Ah, hacia abajo Que porquería La llave no la voy a coger O sí Sí, voy a cogerla para el ¿Cómo se llama? Para Megasatán ¿Qué cojones? Me ha empujado Infamy No está mal La grifa allí Vea estaría Te vienes con papá Su puta madre Bueno Me estás vacilando Ah, pero los fuegos Se apagan Vale, una vez Los gastas Hostia El combo de explosivo Con la grifa allí Es muy heavy, ¿no? Mira el mega explosivo Esto es un explosivo No puedo moverme Coño Eh, los fueguitos Son la grifa allí ¿Lo veis? Cerdo 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 Están muriendo Los bosses No sé ni cómo Ay, pero Se apagan los fuegos Dios Estoy muy roto Ahora mismo Ah, solo puedo tener Tres cargas De esto ¿Dónde está el boss? Bueno, ¿dónde estás, colega? Qué pesado eres Ahora Púpula duplex Uh-huh Ey, qué pequeña, ¿no? La... Uh, vaya cagada Púpula duplex Eh, Púpula duplex Es una cagada, ¿no? Con esto Uh, ha sido una cagada Coger Púpula duplex Porque ha perdido hitbox Creo que ha perdido hitbox Ah, coño La sala secreta Se ha revelado Porque tengo el compás Buenas Buenas, Herrier Buenas, Herrier Vales más tontos Bueno Vaya cagada Púpula duplex Vale, por aquí Supongo Pues está guapo el personaje, ¿eh? Hay que tener un par de cosas en cuenta Y aprenderse también qué hace Cada... ¡Uy! Segundo objeto de Guppy Y encima Con esto tenemos Zorra de Babilonia permanente Y con esto Vida negra permanente ¡Olé! Que me ha hecho daño Por la carísima Suerte Thank you Vale Vamos a meter dinero aquí ¿Me puede salir un pacto con el demonio, por favor? Quiero probar el trinket este Buen combate A ver, con las llaves es complicado que me salga Wow Con las llaves es complicado que me salga Diablo Tacto con el demonio, ya Porque la probabilidad de ángeles es muy alta 71, tío Pero bueno No, he ganado un corazón Tío Mierda ¿He perdido Babilonia ya? Sí, ¿no? Bueno, pero estoy fuerte como el vinagre ¿Qué? Ahora Tu, tu, tam Buenas, heredas ¡Socorro! Javier Es que voy embolado, ¿eh? Confés Ahora sí Dámelo No me ha dado nada, ¿no? Mierda Uff Uff Se viene Tenemos que bajar Cuidado, ¿eh? Bajar, ¿no? Sí Vale, eso no nos vale para nada ¿Qué es esto? Reina de corazones Witch Wand Un corazón negro Puede desaparecer No sé qué Cuando recibe daño Y debilita Yeyena Y mausoleo Hombre, pero a ver Tenemos 0,80 Tier Delay Con esto tendríamos Bug Worm Que es mejor Daño siempre Ah, mira No ha bajado el Tier Delay De puta madre Supongo que no puede Bajar más de X ¿No? Maravilloso Vale Se ha rompido Eso lo dejo por ahí Por si acaso La Chris allí está muy roto La Chris allí está roto La Chris allí está roto Estoy un poco roto yo también Las cosas como son Por aquí no es el boss Me sorprende ¿Qué estoy haciendo? ¿Eh? Hostia El aura El aura de mi alrededor Tiene que pegar Como mil ¿No? No, tampoco Tampoco tanto No te calientes Tampoco tanto Eh, chiquito ¿Por qué las cojo Si estoy a tope de dinero Por pura avaricia ¿No? Las cojo ¿Por qué? ¿Y por qué no? Esta personalidad es la más rota de todas Bueno, me falta probar la podrida La del corazón roto Etcétera, etcétera Uh, Dark Princess Crown Cuchillo A ver, me voy a llevar esto Nah, eso no 1.58 tier delay Qué rico, ¿no? Estoy ya un poquito Rotito ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí ¿Sabes cuál tuvo que haber sido La primera run Hacia Hacia The Beast Para desbloquear La versión Tainted ¿No? Buenas, Heria Flauta de plum Siempre 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 Coged la grifa allí Siempre Es que diría que es uno de los objetos más rotos del juego Ahora mismo Sin ningún miedo a equivocarme Qué rico Papar Purra Pusa Eh Bugwarm Bug of Shadow es bueno Si me pudiera llevar Me lo llevaría Pero Bien Más corazones azules Me gusta Qué hay aquí El scooper Eh, el scooper No es nada malo Teniendo lo de Lo de la batería esa ¿Ves cómo carga? El scooper me lo va a llevar ¿O no? Sí ¿O no? ¿O sí? No Sí, sí, sí Me lo va a llevar Me arriesgo Ups Más chiquito Que igual Que igual esto es una mala idea, eh Dejar la biblia negra por el scooper este Porque daño tengo de sobra Pero me gusta tener más El espinazo de mamá No se dice espinazo, ¿no? Paparburra Pusa Saca tu rojo Otro 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 ojo Otro ojo Otro ojo Este ojo Este combo Que es la cuchara Con la batería esa En The Beast Es free wind Sin hacer nada Pues ya los ojos hacen todo el trabajo ¿Ves? Y se van cargando solos Saca otro Es la polla Delirium Mierda Pues quería ir a Delirium, eh Ah, me hubiera gustado ir a Delirium Hay un problema Y es que Rebeca O sea La versión Tainted No sé si es que no está diseñada todavía Vale No sé si la han hecho O es que Hay que desbloquearla No lo sé Porque si intentas entrar Se crasea el juego ¿Vale? Yo me despido de vosotros Quiero que lo veáis Se crasea O sea Si intentas entrar en la Rebeca Tainted El juego es Peta Chicos Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao Que os caiga Peta Gracias Pes